Cómo no estar conformes hoy también, porque tenemos el privilegio de que otro gran artista internacional, hijo de este pueblo, también plasmara la tapa del libro. Y un primo de la flaca recién pidió un minuto para pensar, y yo les pido también que en alguna forma estamos volando, estamos volando con la imaginación para ir recordando todo esto de Inés. Y yo por ahí me preguntaba, ¿qué dirá de allá arriba? Decir, fíjate esta manga de todas las cosas que están diciendo y diciendo de mí, que a dosé de risa, ¿no es cierto? Ironizando, vieron que como caminaba ya todo rapidito con la cabellita torcidita, así, mirá esta manga, y claro, eso era ella, ¿no? Y bueno, y acá está otro, el tercer libro que edita la Asociación Amigos de Melotega, con recursos, en este caso compartidos, es un reconocimiento muy grande que tenemos que hacerle a la familia Tombeta, porque hemos trabajado codo a codo. Y bueno, este libro realmente tiene material inédito, por cierto, que ustedes van a poder, obviamente, comprenlo, por favor, cuando compren el libro, acceder a esas cuestiones y esos cuentos, así no Argentina. Y algo que no voy a avanzar, porque voy a descubrir el libreto que tenemos para hoy. Yo quería decirles, entonces, que esto es una gran satisfacción para nosotros, una gran producción, creo, para el aporte, el acervo cultural de Corral de Gustos, esa riqueza que tenemos en Corral de Gustos. Yo siempre digo que Corral de Gustos debería ser, y lo vamos a promover, espero que ninguno me gane de mano ahora, que hay alguna autoridad, de promover que Corral de Gustos sea la capital provincial de la cultura. Vamos a promover... ... 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 muy insólida y cuando quería era verdaderamente pesada, como decía Enrique, en sus puteadas y en sus conceptos. En el dibujo está representado un poco el sol, el atardecer, que representa un poco su adiós. Y bueno, y un pájaro, yo siempre consideré un pájaro que estaba medio enjaulado y medio libre al mismo tiempo. Volaba, pero siempre estaba atada a la tierra y a nuestro lugar, a la familia. Y abajo están sus elementos, las teclas de la máquina de escribir, de ella. No precisamente las mismas, pero que lo representan. Eso es todo. Es simple, pero ella era una persona extremadamente compleja. Y era extremadamente intensa. Y dejó en todos nosotros, voy a contar algo que coincidimos con todos los primos y todas las personas que colaboramos en estos días con el libro y con este evento. Todos coincidíamos que Inés nos estaba hablando y que nos indicaba lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y nos poníamos a hablar y decíamos, bueno, esto por algo no va a funcionar porque Inés nos está diciendo que no lo hagamos. Y esto sí va a funcionar porque está diciendo que lo hagamos. Entonces, hay como dos interpretaciones sobre eso. Una es que Inés, una especie de fantasma de Inés o de espíritu de Inés merodeaba entre nosotros y nos susurraba al oído lo que teníamos que hacer. Mi interpretación es otra, un poquito más materialista. Inés fue una persona tan intensa y tan profunda que dejó en nosotros un recuerdo tan poderoso adentro nuestro, que es capaz de hablarnos y de actuar y de hacernos actuar independientemente de nuestra voluntad, porque vive en el corazón de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.